Varios importantes miembros del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno del País Caribeño asistieron este jueves a la Embajada de China en La Habana para celebrar junto a decenas de descendientes, estudiantes y empresarios chinos, así como una gran parte del cuerpo diplomático del país asiático agredado en la isla. Es el 68º aniversario de la Fundación de la República Popular China. El viceministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte, los dos miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezaron el grupo de altos funcionarios del partido y el gobierno cubano, presentes en la recepción celebrada en la Embajada de China en el País Caribeño. Después de que el embajador de China en Cuba, Chen Xi, pronunciara un discurso, los dirigentes cubanos conversaron con los diplomáticos chinos acerca de las buenas relaciones entre ambas naciones y entre los pueblos y partidos comunistas de cada país. El pueblo cubano tiene una alta admiración y respeto por el pueblo chino. Han sido durante muchos años testimonios vivos de la solidaridad, de la hermandad y de la cooperación con nuestro país. Por lo tanto, en un día como hoy, en que se celebra el 68 aniversario de la Fundación de la República, yo creo que nosotros debemos trasladarle el testimonio de nuestro infinito reconocimiento, de nuestros votos de prosperidad, de salud y, por supuesto, de desarrollo infinito para el querido hermano pueblo chino. Cuba y China, su partido es la organización dirigente de la sociedad. Es la que justamente como resultado de un ejercicio democrático, no solo con su militancia, sino también con parte importante de su pueblo, evalúa, define y proyecta la consolidación de su desarrollo. Por lo tanto, para nuestro país será un fórum partidista, pero a su vez un fórum que marcará las proyecciones de desarrollo de ese gigante asiático y al que, por supuesto, nuestro país estará muy atento y al que deseamos el mayor de los éxitos.